Ya vi Lo olvido yo solo Hey hola que tal muy buenas a todos yo soy el guerrero 064 Y hoy estamos en el capitulo numero 28 de la serie de Bioshock Así que vamos a presionar aqui el boton de continuar Y la vez pasada se quedo en algo bastante interesante el juego Un punto ahi en el que no se como puede continuar la historia Porque a ver nos habiamos quedado En que a ver esta vaina esta como que demasiado No esta bien esta bien Ya me cerraron piso franco de tener bomb ok Tengo muchos recursos voy a gastar primero los antipersonales Que sigo sin entender cual es la diferencia de los reales en realidad A ver un momento Así para que escuchen un poquito mas el juego Antipersonal primero voy a gastar estos dos Ok granada Pelicula Nepal Vírate punto de acero Un perro Ve que te aplaste un big daddy He dicho que vayas a que te aplaste un big daddy ¿Quieres? Ah Parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera Pues ya que no bailas razón de ese tema Tengo otros Código amarillo LOL Lo sabía Se ve que este tipo se puede levantar Muy bien pues Fontaine sigue teniendo un poco de influencia Sobrevive por lo que veo Escucho un Alejar vista Bueno no es tan grande tampoco ¿Qué dice? Suchong diseñó tu mente Ve al apartamento Suchong manucura Y consigue información De cómo contrastar La influencia de Fontaine Ok Vamos a reparar esto ¿Qué pasa? No sé por qué se había parado Ojo que las Niñas pueden estar en problemas ¿Eh? ¿Seguirá habiendo bichos? O sea ¿Locos? Sí Vaya hay uno Big daddy Veo dos Son malos No pueden ser tan fuertes Sí Siguen siendo malos O sea O sea Las abejas Le dan igual Tú déjame Fallé Creo que le estoy Deciendo mal La verdad Junta al otro Ahí está Lo reventé al pobre Ok Tengo que pelear Contra ellos Inteligen Inteligentemente Bueno Raptor básicamente Es de Es de Fontaine ahora Y sigue habiendo Locos Maldita torreta En serio Es que te crees Ni modo Va a tener que usar La antigua estrategia Un gran alazo Esta técnica es buena Déjame Déjame Ahí veo otra Quería haber dejado Atrás A los parásitos De Moscú Quería haber dejado Los altruistas Marxistas Con sus granjas Colectivas Y sus planes Quinquenales Ok Ok Ojo Ojo No le quito nada. ¿Se destruyó? Sí se destruyó la cámara. Pues voy a aguantar ahora. No tengo opción. Los bichos ahora... Los monos ahora aguantan un montón. Aquí. What? A ver, tengo que usar... ¿En serio sigue fastidiándome? Molesta. ¿Qué? ¿En serio ahora la torreta viene a por mí? Ya están pegándole las... Mira, 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 mira. Ahí está el chuchón. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo tiene toda la vida? Estos ya aguantan demasiado. No te atrevas a atacarme. Ven. Ni creas. Fallé. Va a salir por acá la miga. Un buen montón de rato estoy. Ahí está el Big Daddy. Ya se habrá recuperado toda la vida, ¿no? Ya me tienes enfadado. Esta tipa no la... No la... No, no quería destruirla. Por eso estaba... ¿Qué? La gente dice que... La gente dice... La gente dice... La gente dice... La gente dice... Mi esposa es que voy a experimentar... Un cataposición terminal. Uy, me... Me tengo muchísimo... Intento matar al Big Daddy. Bienvenido al partido de la munición. 14 perdigones eléctricos. Lo intento. ¿Creen que sea posible con los recursos que tengo? Lo voy a intentar. La verdad es que sí. Ah, ya no tiene a la... No, el que Big Daddy tan chido. Ya no tiene a la... A la niña. Ah, no vale la pena entonces. Vamos a continuar avanzando. No lo voy a matar hasta que esté la... Little Sister. Si veo que requiero ayuda o algo así, pues ya. No tengo a Adam, ¿verdad? O tengo 56. Ranuro de tónico físico. Enfurecer. Enfurecer blanco. Ese que ataque a otro que no seas tú. Rafa de Invernal 3. Nube de Insectos 3. Hostia, me interesa un montón. Golpedor furtivo. Nutrición extra. Hola. Me asustó. No sigo porque como no hay... No veo una buena idea intentar matar al Big Daddy. ¿Qué tenemos? Esto no me pinta nada bien. Estaba vivo ese. ¿Y tú? No llega la bala. Esa también, yo creo. ¿Ya ves cómo sí? Rápido. No le hace. Es un sujeto que trae el palo eléctrico, ¿no? No, Fontaine no ha muerto. Vente. Bueno, no quería hacer eso, pero... Y vuelvo a destruir otra... Bueno, por un par de botiquines. Ja, estuvo bien chido. Cómo lo maté. Telequinesis siento que no lo uso... Tanto como debería de usarlo. Terminal y un invet. Deleite pirata. Cada vez lo ves piratero. Consigues también salud y ave. Hígado de hierro. Beber alcohol. Reste doble que te debe en lugar de consumirla. Esto está bien. Oh. Enlacebe. Experto médico. Ahorra ebe. Ansia de sangre. Aquí lo va. Nanastere dirigidas. Virote trampa. Perdí un explosivo. Solo tres. Hombre. Armaré esto. Armaré esto. Armaré esto. Armaré esto. 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 Y no me interesó el de ley de pirata. Oh. Voy a... No sé. Pues que Efe. Ok. Pues voy a desharbir otra trampa. Estoy todo el rato sufriendo de salud. ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Encuentro nada que arrojarle. ¿Ya vi? Lo albedo yo solo. Bueno. No puedo estar más tonto. Veo cámara. Creo que estuvo bastante eficiente. Bien. No molestes cámara. Más sujetos vienen a por mí. Venir a por mí. Vendas. Gracias. Vuestra pobre tipa. Es triste morir ahí, ¿no? Esta ciudad... Debe de oler... Horrible. Estoy muy cerca del objetivo ya. Ok. Ok. Escucho una little sister. LOL. ¿Qué chido está ese Big Daddy? ¿Qué chido está ese Big Daddy? Ojo. Mátalo, Big Daddy. No lo quiere matar. Toma. Abejas. Abejas. ¿Qué pasa con las...? Bien. Ese sujeto está vivo Ok Le doy una mina ¿Qué es esto? No es el objetivo para acá, así que no iré ¿En serio? Mira, mira, terminal de mejora Probabilidad de esta máquina Ok Aumento de frecuencia de tiro en la escopeta Menor retroceso en la ametralladora Unas caras proctadas te hacen inmune al daño de tus propias granas Está muy bien Me la vio matando yo solo Pero no Probabilidad de rotura de la ballesta Aumento del daño de la ballesta Oh, esto es buenísimo ¿Y qué todo el rato está atrás de nadie? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ya te vi ¿Dónde está? ¿Hemos acabado? Gol Hola Está tocado ese modo Está tocado ese modo ¿Otro? ¿Es el mismo? Estoy muy tocado No vayas a explotar la máquina Solo pirateo, en serio Piratear Sí, sí, sí La va a romper, ¿no? Y no la rompió Bueno No puede ser No encontré No había visto ninguna vitacámara ¿Dónde estoy? Disculpa Ah, bueno Paso de ella A ver, amigos Ustedes me están dando Demasiados problemas No esperan al día de cobro ¿Por qué deberías hacerlo tú? Nada Solo otra marxita ¿Qué pasa? 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 Me electrocuto yo solo ¿Qué ha sido eso? Nada, nada No ha sido nada No ha sido nada Y si lo intento Ahora tú Pero voy a hacerlo Que le pegue al Big Daddy El Tufocos no soy yo Ahí está Este Big Daddy es muy agresivo Lo intentamos No creo, no No tengo demasiados recursos Venga, lo voy a intentar Solo para conocer Cómo funciona Este nuevo Big Daddy Muere Esa arma que tiene está muy fuerte Muy bien Muy bien Por lo menos Y pues apoyan La nueva serie de Telling of Zelda Corina of Time Que yo creo que está Muy buena Si te gusta mucho este capítulo Te agradecería un botón que me regalaras tú Le like Suscribirse al canal Que me comentas lo que quisiera Siempre estoy revisando los comentarios También te invito a que me sigas En mis redes sociales Está en la descripción de este video Y nada Espero que te haya gustado muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós